Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 4850 de la caribeña, autorizado por el suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. A cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Usuerte, en el departamento del Atlántico, y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5680. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta noche. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 3253 es el número ganador de esta noche, 4 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. Les recuerdo que la ñapa continúa con Supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por edu suerte. Nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.